¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Deberías de Pedirlo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí. Ok. ¡Qué emoción! Bienvenida Carlita Camacho una vez más. Una vez más aquí con esta bonita familia. Con esta bonita familia de tú y yo, unos platos y unos cubiertos. ¿Qué más se puede pedir? Jerry, la flaquita y tu otra personalidad mala, Miguel. Mi alter ego, Miguel. Mi alter ego, Miguel. ¿Qué tal que Miguel no existe y es tu amigo imaginario? Todos me hacen creer que sí para que yo siga funcionando, ¿no? Exacto, sí, sí. Miguel, los putos tacos, carajo. Y ahora tienen que ir, ahorita le decimos. Exacto, sí, sí, Miguel, Miguel. No, el día de hoy, el día de hoy Carlita, se escogieron ayer en el chat de manera muy espontánea. Y orgánica. Y orgánica. Flautas. Flautas de pollo. Guau. Delicioso platillo. Sí. No sé si típico de México porque Centro y Sudamérica siempre se están peleando por quién hizo primero que con la tortilla. Ah. Pero, eh, la flauta es buena. Pero hoy vamos a decir que sí. Sí, es mexicana y chingue su madre. Exacto, vívame, la flauta mexicana. ¿Sabías que también compartimos mucho eso? No me acuerdo si lo dijo Franco o lo dijo Loquillo. Ajá. Recientemente en Amos del Universo creo que platicaban. Ajá. Que todos los países de Sudamérica son el segundo mejor himno nacional del mundo. ¿Tú sabías eso? A nosotros también nos lo dijeron. Es mentira, ¿no? Es mentira. Es una... Guau, qué poca madre. Somos un tipo de Corea del Norte muchísimo más flexible en el que nos inventan información. Claro que sí tienes interés, ¿no? Sí, sí. Lo de los niños héroes, güey. Eso. Benito Juárez, que dicen que he was bad, que era malvado Miguel Hidalgo. Pues es que imagínate, siendo tan chiquito, tenía que tener una personalidad. Claro, anda enojado, ¿no? La gente chiquita a veces está enojada. Está enojada. ¿No? Como que está enojito. Y se entiende porque la gente de repente es ojete con ellos. Ojete chiquito. Sí. Imagínate que llegara a firmar un tratado así, el de él. El presidente de Estados Unidos. He's a cutie. This little guy I love. Come here. Come here. Este güey envergadísimo. Gente, de gracia. Gente, venis. Nada más se ve su frente. Exacto. Se alcanza a ver su enojo nada más así. A ver, ahí se peina. Por eso estaba tan peinado. Porque eres de enojos, güey. Pero ¿cómo ves que nos engañan? Es bonito nuestro himno, no digo que no. Entonces, ¿la tierra es plana, es lobo? Pues es que yo ya no sé. ¿Esto realmente es una flauta o todos nos lo estamos inventando? O no, es un taco. Maldita sea. Es un taco, güey. O es una tostada que evolucionó. Sí, es un taco. Es un taco. O una flauta. Sí, al final, la gente que no sepa que es una flauta, que nos esté viendo en no sé dónde del mundo que no sepan que es una flauta, es tortilla de maíz dorada, cuyo interior puede ser de muchos tipos de carne. ¿Pollo? Sí. Normalmente el pollo es el famoso. ¿Papa? ¿Papa? ¿Queso? ¿Queso? Atún, chorizo. Ah, cállate, atún. ¿En serio, flautas de atún? No estás mamando. Te lo juro por Dios que yo he comido, te lo juro, y no en mi casa. ¿Eres becario o qué? ¿Has comido flautas de atún? ¿Flauta de atún aquí alguien a la búsqueda de atún? No, nadie... Migue sí, ¿no? Probablemente se me ocurrió ahorita, pero sonaría bueno, ¿no? Claro, deberíamos de hacerlo. Deberíamos de hacer una flauta de atún, de zanahoria. De zanahoria, vegana. Ah, bueno, pero es que literalmente agarran la puta zanahoria y nada más se envuelven con tortilla. ¿La puede así? No, la vayas, ¿no? Sí. Básicamente eso yo hago. Exacto. Chéviejo de huevo. Chéviejo de huevo, güey. Te pone un palo allá. A la de paria. Todavía trae el aroma verde y ves. Chéviejo de huevo. Little fryer, guau. Sí, eso es una flauta. Ok. El día de hoy vamos a calificar varias. La primera deja mucho que desear. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué pases luego? Yo la veo insípida. No sé qué piensas tú, pero para que una flauta de pollo, que son las que vamos a calificar hoy, sean sabrosas, mucho tiene que ver el sazón del pollo. Exacto. Porque si nada más te sabe a qué estás comiendo ahí. Pollo. Exacto. Servilleta. Exacto, sí. Ah, yo quiero sentir el sazón. Que le echen sal, algo acá. Sí, sí. ¿Cómo se van estas bebidas? Flautas Río Lerma. Flautas Río Lerma. Ah, entonces son expertos en flautas. Sí, sí, se llaman flautas Río Lerma, quiere decir que son expertos en flautas. Que solo venden flautas. ¿Qué precio tiene, Migue, esto que acabamos de pedir estas dos? Cada una. ¿Cada una? Cada una. 39 baros, no mames. Ok. Creo que esto cuesta la torta de la esquina de Chilaquil, güey. 39 baros, creo que en McDonald's en un día feriado sí marro un combo, ¿eh? Un martes de McDonald's es un desayuno deluxe. No, 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 digo, entiendo los costos de envío, pero algo está pasando que ya cuando llega a tu puerta está cariñoso, ¿no? No, sí está caro. 38 baros, esto debe de estar muy saboroso. Sí, se prepara. A mí, ¿qué opinas de la lechuga y las flautas? Es completamente esencial. Sí. 29, la cagué. Ah, 29. Ah, 29, ya. Ah, también. Ya, 100, Migue. Que sigue estando carísimo. En 100 baros, dice Migue. Ponle 80. Exacto. 29 baros. 29 baros, pues sí, cara, ¿no? 29 baros te sale una orden en una fonda. Pues por 29, por lo menos 3, sí te esperas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. ¿Tú qué piensas de la lechuga? Ya no te decía. I love la lechuga en las flautas, pero es difícil, güey. Sí. Es una batalla de... La subes y se cae. Pero es una batalla que rinde grandes frutos, ¿sabes por qué? Porque si consigues una cuchara, recoges todo eso y se lo empapas en el último bocado de flauta. Ese último bocado es maravilloso. Sí, sí, sí. Me gusta ponerle limón a las flautas. Sí, yo jalo ponerle limón a casi todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Menos a mis ojos. Claro. Ah, por favor. Limón y alcohol, eso nunca. Ni a lo tampoco, nunca. ¿Quién sabe? Nada de cierto. Le vamos a poner aquí un poco de cocaína a nuestra flauta. ¿Qué dices? ¿Bien? La salsa está buena. A ver. El queso culero como todos estos quesos. Sí. Ah, estamos hablando ahorita que vamos a... El queso también es importante. Fue un factor importante. Exacto, porque... Si eres queso, no te sientas menos. Exacto. Juegas un papel importante. Sin ti, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos sin ti? Nada más estarías tuiteando ahí pendejadas, pero no. Por eso te decimos que eres un factor importante. La salsa es lo mejor. La salsa hace algo. Lo demás ni sabe. El pollo no me sabe a nada. Siento que lo despojaron de sus hijitos, la desnucaron, la desemplumaron. Y la friaron en ese taco. Procesos más, procesos menos. Quizás algunos más. Ojalá no. Ojalá. Ojalá. Si no me va a salir aquí una uña. Exacto. Sí, 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 sí. Un sabe a Nugget de McDonald's, ¿no? Sí, no. Este pollo no sabe a nada. O sea, cumple para hacer una flauta. Ajá, o sea, es como... Pero 29 veces dices nada. Sí, aunque también siento que a veces es muy general el sabor de flauta, al menos que sea la flauta. No falla. Ajá. Como... Este es como flauta de señora que a su hijo, que no se lleva con él en la escuela, le hace una fiestota. Y usted la señora de las flautas. Pero sí va la gente a su cumple, ¿no? ¿O no? Van todos porque, pues, sabemos que hay flautas, ¿no? Porque hacen buenas fiestas. Digo, saben. Sabemos. Es un ejemplo. Excelente. Sí. Muy, muy complicado. Ajá, muy normal. Sí. ¿Cuánto le darías? Yo le doy... Una escala de una a cinco perfectas flautas. Tres. Tres. Le doy tres, un promedio. No sabe mal. Me gusta que no tiene el pollo en cachos, güey. Como que luego le dejan ahí un cachote, güey. Sí. Le hubieras dejado la pierna entera casi, güey. Sí, o sea, si lo vas a picar o no lo vas a picar. Exacto. Ya que estamos jugando realmente, ¿no? Sí, pero está bien. Sí. Tres, un tres. O sea, muy equis. La crema está bien líquida, güey. Sí. Bien rara. La crema parece más como de la lechera, ¿no? Ajá, exacto. Sí, sí. O parece prop de peli porno. No, parece algo bien marrano. Sí, exacto, güey. Sí, sí, sí. Ya viene el bucaque Stacy Jix. No, sí se ve bien marrana. Sí. Bien marrana la crema. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, sí. Y el queso, pues, equis. Equis. Pero se mandaron mucho. Enérico, ¿no? Bien, para las dos flautototas que mandaron por un total de 70 varos. Bien con el queso. No mames. Pero no está mal su sabor. No, bien. O sea, bien. Yo también le doy. Pídela si quieres. Tú voy a dar 3.2. Oh, my God. Porque sé que puedes mejorar. Esfuérzate. Haz otro tipo de disciplinas. Y nos vemos aquí la siguiente semana en el escenario. Le pones el sellito de sé que puedes más. Sé que puedes más. Confío en ti. Sí. Y aquí viene la edición un sé que puedes más. Como el de platica mucho en clase, pero un sé que puedes más. Sí, exacto. Ese está de la verga que te lo dieran de niño, ¿no? Sí, güey. Sé que puedes hacerlo un poquito más. Claro. ¿Qué tal si lo dio todo el niño, güey? Qué poca madre, güey. ¿Qué tal que hasta ahí llega su cerebro y el güey sí es pendejo? Pues es que ya no puedo más. Claro, güey. A mí me ponían siempre ese ello de platica mucho en clase. Ah, sí. Porque sabían que ya no puede más. Sí. Ni siquiera lo intentaban. Sí, yo también me ganaba ese día, cabrón. Después de platicar mucho en clase, güey. Es que quién iba a decir que eso un día nos daría de comer, ¿no? Exacto, güey. No tienes un maestro que te gustaría decirle, chinga tu madre, güey. A casi todos claros, güey. Y muchos otros que a lo largo de estarlo pensando ya más adultamente, dices, este güey era bien verga y yo no lo valoré. Claro. No debía escupirlo en el ojo. Como que había uno. Quizás sí patearlo, pero nunca en el ojo, güey. No, pero sí. Mucho sí. Oye, güey. Hace poco me acordé de uno que me daba inglés que era cagadísimo. Ajá. Y se volvió loco en Facebook. Nos peleamos por el América Toluca. No, traíamos un nivel. Güey, seguramente esa pelea es de la que la gente se queda leyendo comentarios. Sí, es que yo decía, yo tenía 17. Este pinche imbécil tenía 38, 40. Verga. Estás mal del cerebro. Y luego cargas con eso y dices, ah, es que también me mamé diciéndole que pinche América, que cuando quisiera me pelaba la verga, así. Pero es un niño, güey. Pero luego dices, güey, soy un niño calvo de 17. Güey, yo tenía una maestra, güey. Güey, que así me empezó a insultar en Facebook y a burlarse de mí, porque así, güey. A burlarse de mí, porque unos amigos andaban en tercero de primaria, güey. Entonces, ¿de quién? De secundaria, de secundaria, de primaria. Ya es una sincopatía de puta. De primaria, porque unos amigos andaban y como que a mí me daba mucha risa y yo decía, ja, ja, ja. Y esa morra sí se metió a insultarme en Facebook, pero una señora con dos hijos, güey. Guau. ¿Casada? Sí, definitivamente. Y así peleaban en secundaria de tercera secundaria. Definitivamente esos maestros tienen pedos. Claro, güey. El mismo güey que se agarró a vergasos ahorita. Guau. En el poli, tiene pedos. Sí, güey, como si ya te está sobrepasando, bro. Hermano, eres maestro pendejo. O peleate con alguien de universidad. Tú escogiste la vocación, carnal. No mames, neta en Facebook, arrancaste una pelea por un América Toluca. Pinche viejo. Pinche enfermazo. ¿Y qué? ¿A quién le iba? ¿A quién defendía a Toluca o a la América? Ese pendejo defendía a la América. Nada en contra de la América, ¿eh? De hecho, güey le iba a Monterrey, pinche villamelón. Pero en ese partido le iba a la América. Ajá. Y yo soy diablo. ¿Neta? ¡Oh, diablo! Y nos estaban apedreando el rancho y empezó a mamar y yo le dije, ah, pues chingas a tu madre. Nunca con groserías, ¿eh? Ese es lobito de 17. Ah, pues molesta a tu mamá. Sí. Pues, este, pues, qué bueno que te gusten esos triunfos, pinche don nadie, algo así. A ver, una pendejada de fútbol. De esta solo, estaba estrictamente enfocado a fútbol. Ajá. Hasta que este güey perdió la cabeza. Mensaje directo. A ver, hijo de tu puta madre. Con el amenóculo. Si me tuvieras en el salón no me dirías esto, ah, pinche pendejo. Te veo mañana. Sí, yo ya, güey, estás completamente enfermo. Qué miado, güey. Sí, no, 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 no. Sí, no sean maestros si tienen ese pinche control de ira. Sí, güey. O sea. Si se identifican con muchas cosas de la personalidad de Adame, no den clases. No den clases. A ustedes ganarse de él. Al menos que puedan hacer bien esa patada de bicicleta. Exacto. Que a mí me encantaría. A menos que la clase sea cómo seguir siendo un hijo de puta. No den clases. Pero bueno. Vamos a probar la otra flauta. Vamos con la segunda flauta del día de hoy. Estas son directamente de donde migué. Las cazuelas de Frida. Las cazuelas de Frida. Esto sí se ve, cabrón. ¿Cuánto cuesta esto, Miguel? Mil pesos. Ciento. Mil pesos. Pues no vale. Venga de 500 de profina. A la cazuela de esa señora. A la señora y a su cazuela. Para que se me cuiden las dos. Esto se ve. ¿Ciento treinta varones? Sí. ¿Qué es la cazuela de quién? De Frida. ¿La cazuela de quién? Se ve locuaz, ¿eh? Se ven delicioso. Trae lechuga. Hazme los honores. A ver. Y ve, no mames. Lo que en uno de los restaurantes para ellos esto es un jugo de naranja. Para Frida y su cazuela es salsa. Solo salsa. Bien, güey. Arrancó cabrón, Frida. Oye, bien. Qué bueno que haces esa anotación de que un pinche jugo, güey. Un mames. En un vaso de gelatina. Usted tiene los huevos que decirte por 15 baros el grande. Claro, pendejo. El otro es muestra gratis, hijo de la chinga. Parece de jarabe, güey. Que hasta dices, no, están mamando. Exacto. Ahí hay otra verdad. Entonces, en la bolsa están mamando. ¿Sí es jugo? Sí, güey. Qué poca madre. Sí, no sean mierdas. Lo hacen mucho con el jugo en específico, güey. A ver. Vamos a darle. A ver, vamos. No, mames. Se ve buenísimo, güey. No, y te las parten a la mitad. Oh, my God. Ah, biche Frida. No, güey. She's crazy. No, su cazuela. Su cazuela cocina cosas. Solo que no tiene tanta crema, diría. Sí, sí. Si hay algo que decirle a Frida, más crema en su cazuela, ¿no? Más crema. Te falta crema en la cazuela. Te falta crema en la cazuela, Frida. Para que te ganes, por lo menos, de manera visual, nuestro corazón por completo. Exacto. A ver. Voy a agarrar. Pero, pues, usaremos los mecos de él a otra. Esperemos no estemos alterando demasiado. ¿Te acuerdas en el anecdotario al que fui que decía que al ranch le echaban un meco? Ah, sí, no mames. Y nos han llegado más anécdotas similares, ¿eh? Ay, no. No sé si es una ondita de la banda de los echamecos o es algo más común. O que ranch es esencial que tenga mecos, güey. Es la receta secreta. Ay, ya no quiero echarle crema, güey. Se va sin crema. A ver, a ver. La voy a cortar en dos. Me sabe a papa. Oh, my God. Lleva a papa. No te quejas, pero... ¿Te sabe en la papa? A ver. Muy buena. A ver. Pero aquí está todo. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, le metió ahí el cucharazo. Bien. Para mis niños, hijo, Frida. Para que se me coman bien. Ándale. Estaba venía sin comer. La neta, yo, yo como amante de la comida marrana, abro esto. Cuando me llega, se ve. Se ve grande. Sí. ¿Y de sabor muy bien? Sí. ¿Me gustó? Me gustaría que tuviera un poco más de crema y ya. La tortilla sí se aguadó muy rápido. Sí. Pero bien. I'm sorry, pero esta salsa, creo que podría ir bien aquí. Estoy mezclando universos, ya lo sé. Vamos a hacerlo también acá. Pero. Vamos a mezclar. Los multiversos ya nos dijeron que funcionan. El acidito necesario. Sí. A ver. Una mezcla entre flautas del río Lerma, se llamaban, y la cazuela de Frida. Crazy. Crazy shit. Tu salsa muy bien, eh, río Lerma. Agarras, pides cinco pesos de salsa. Y también no seas mamón, o sea. Claro, sí. Ve Frida a lo bondadoso y tú con tus mamadas. No se vale. Digo, aunque aquí fuera agua, pues se aprecia la cantidad, ¿no? Claro. Que sí, no debe ser como mitad, pero bien, es mucha. Sí. Y se agradece. Y no se ve tan mal. Yo le pondría 3.8. 3.8. Muy buena presentación. Sabor bastante bien. Ajá. Y precio, ¿120 baros? 130. 130. Decido por el... Están muy grandotas. Ajá. Sí. Sí. Lo que en el VIP son 6, aquí son 3. Ajá. Y tiene más carne que en el VIP, seguramente. Seguramente. Bien, yo le pongo... Sí, el VIP ya se pone así, Nero. Flauta porción de 18. La más parte de la puta flauta. Son 18 pequeñas porciones, caballón. Es el plato de botán. Esta, sí, 3.8. Yo le doy 3.5, porque I love the salsa, pero me gustaría que hubiera picado. Manda una para ahogarla y una que tenga... O sea, es que está como que... Esta pica delicioso, ¿eh? Ajá. Casi, casi te la puedes echar como licuado. Ah, jugo verde. Sí. Un juguito verde. Pero 3.5. 3.5. Bien, bien el segundo contrincante. Vámonos con el tercero, por favor, Miguelón, a ver con qué nos sorprendes. Here goes. Ding, 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 ding. Biling, biling. Oh, bien. Ok. Se ve bien. ¿Se siente? Se siente. Siéntelo. Oh, my God. Sí, sí. Hasta le haces. No, sí. ¿Esta es cómo se llama, Miguel? Flautas rockeras. Flautas rockeras. Sí rockean estas flautas, ¿eh? Esto se pone rockero. Lo voy a saber de... Es que no sé si comerme, ¿verdad? Vamos al mundo. ¿Café o qué? Quiero inhalarme esta flauta. ¿Flautas? Dijo rockeras. 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 Sí, es que pensé que igual eran más rock flautas. ¿Se llama Central de Anto o Central de Anto? ¡Ah! Míralo. Y suena Camila, ¿no? No, 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 no. Coleccionista de canciones. Mis emociones. Uy, barato. Nada más, por curiosidad mía, ¿por qué pensaste que se llamaban rockeras? Es que hay otras que pedí que se llamaban rockeras. Ah, hay otras que se llamaban rockeras. Digo que... Ok, bueno, todo ese intro va para la otra flauta. Exacto. Guarden ese rock para la siguiente flauta. Central de flautas. De antojos. De antojos. Central de antojos. O sea que no son especialistas en flautas, pero lo hacen muy bien de manera visual. ¿Qué tal que venden sushi? Para todos tus antojos. Exacto. Mira, aquí nos la cortaron como la cazuela de Flavia, pero... Flavia. ¿Cómo se llamaba? Frida. No, de Flavia. La de Flavia suena muchísimo mejor. La cazuela de Flavia fue lo más a chichero, ¿no? Sí. Se ve bien. ¿Noventa y cuantos? Del table que se llamaban las cazuelas de Flavia, güey. ¡Vamos este viernes! Güey, vamos a la cazuela de Flavia, güey. ¿Ya viste a la nueva? No mames. ¡Vamos, güey, vamos, güey, vamos, güey, vamos, güey. Un papaya o nais, güey, va a saber lo que te hace. Se ve buena. Central. Central de... ¿Tiene salsa esta travesura? Si traes salsa a la central de Flavia, no se pasen... ¡Ni la vamos a probar! No, o sea, estos sí son mamadas centrales. ¡Qué p*** de Padre! Y esto no es culpa del Rappi, de que yo no insistiera demasiado. Una puta flauta va con salsa, grábatelo en la cabeza. ¡Pendejo! ¡Idiota! No es cierto, igual se te fue, güey. Sí, güey. Igual sí quería dejarlo. Igual ya estaba Pacheco. A ver, o sea, vamos a hablar contigo con cariño. Igual entre las dos dijeron, ah, va para la misma casa. Exacto. Ahí la salsa de las dos. Exacto. Vamos a hablar contigo con cariño algo de antojos. Sí. Manda salsa, please, güey. No mames. ¿Cómo no manda salsa en unas flautas, güey? Please, güey. O sea, te entiendo si te pedí una pizza y dices, ah, este güey no se la... Pero unas putas flautas. Exacto. Sí, también entiendo que no mandes salsa verde en la pizza. Sí, claro. Creo que... Claro. Ahí sí dices, de hecho hasta dirías, qué pedo, pendejo. Exacto. Que me he puesto salsa verde. ¿Y sabes alguna pizza? Ay, salsa verde. ¿Y si no salieron de guachis? Primer gran error, central. Ay, chido. ¿Para qué será? Que hasta revisas en la pedida si pediste alguna de las mamadas. ¿Será de chilaquiles? ¿Qué será, güey? Pues bueno, tendremos que usar la muchísima salsa que nos dio. No, 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 no. Frida. Toma todo cuidado porque tiene mucha salsa esta. Sí, gracias. Aguas, aguas. No se vaya a derramar de la tanta salsa que hay. Todavía, si quieren, al rato que hay. Exacto. No, mañana unos chilaquiles. ¡Qué rico! Unos huevitos con esto, Jerry, te vas a caer. A ver. A ver. El pollo no sabe a nada, no hay salsa para calificar. Yo le di. La tortilla frita no es un gran reto. Le di una mordidota y creo que apenas llegué a un cachito de pollo, güey. Es que ve cuánto se tarda en llegar al pollo. ¿Cuánto, güey? ¿90, varo? No, yo no las pediría. No están feas. No están feas, es una flauta. Pero, si te quedas bien envergado que no te dejaran salsa. Ajá, sí, güey. No es como que tengas salsa ahí guardada siempre. Sí, sí. Si te estoy pidiendo flautas, echa de ganas con la salsa. ¡Mándame mi salsa, güey! Te iba a dar un 2.8, pero por lo de la salsa ahora, 2.5. 2.5 porque puedes mejorar. Ponle salsa, la presentación estaba buena. Ya nos ganaste, ya nos ganaste. Ya nos tenías. O sea, ya abriste esa huevo, sí, qué chido. Nada más déjame la salsa. Claro. ¿Cómo que no hay salsa? No mames. ¿Es en serio, migue? No había salsa. Que nos parece tan absurdo que se le dimos. ¿Neta, migue, no te la comiste? Hay que bajar a checar, sí. Creo que se quedó abajo. Yo le doy 2.3 porque sí me enojaba por lo de la salsa. El pollo no sabe a nada, sabes a pollo. Una vez que lo alcanzas, ya está ahí, ¿no? Sí. Sí. ¿Y ahora cuánto le diste 2.5? 2.3. 2.3. Ahorita le mordé al pollo y al chile no me gustó nada del pollo, güey. Sí, no. No, no, no. Dos, dos, güey. Y si dices que ya tenían salsa, yo no la veo. Yo no la veo. No, hombre. Solo veo agua de la lechuga que estuviste remojando hay semanas. Exacto, güey. Estoy a punto de derrotar, tratando de no hacerlo. Y lo vas a matar. Sí, me vas a matar. Me vas a matar. Yo ahorita no tendría que estar hablando, tendría que estar degustando esta flauta. Vámonos con las que siguen. Sí, sí, sí. Ahora sí, las roqueras. Dejamos nuestra salsa por si cualquier disgusto no. Exacto. Sí. Va para allá. Voy a poner aquí la flauta. Esa también es una orden, ¿así viene? Sí. Ok, vienen tres. Flauta rockera. Flauta rockera. Esta es una rockera. Hace el sonido, hace el sonido, hace el sonido. Este sí. Rock. Muy el rock. ¡Que viva el rock! ¿Eh, mamá? Estoy tocando rock. Estoy tocando rock. ¿Qué es la primera asociación que tienes con rockstar? Yo lo primero que se me anuncia con rockstar es drogas y putas. Sí, drogas y amor. Hay historias de amor. Y Cristo. Hay historias de amor. Pues sí. Hay rockeros que se enamoran de las putas. Hueca, la cava, hueca. Alcohol, drogas. No te detienes a decir. Gran calidad musical de algunos que la hay. Pero fíjense el estigma que causaron. Pero, güey, a mí sí me hubiera mamado ser groupie, güey. Sí. ¿No? Sí, claro. Esto hubiera estado travieso, güey. No, mames. Imagínate, tú hubiera ido estársela chupando a Axl Rose. Ay, ya está bien, viejito. No, ya ahorita ya no. No, ahorita ya no hay ni qué chupar. No, no, no. No, que pase ahí, parece. Hay que buscarle el pinche piegote. Exacto, güey. En sus buenas épocas, el Axl Rose, yo feliz estaría ahí chupándosela. Sí, güey. Para que te emociones en Switch All the Mine y pienses en mí. Exacto. Yo soy más de Bon Jovi. Ay, acá. Bon Jovi me gusta también. Ajá, pero... Y Bon Jovi sigue manteniendo el estilo, ¿no? Sí. Ya viejito. Pero bien. Sí. ¿Todavía no está en esa época en la que hay gente atrás esperando a ver si no se cae? Claro, güey. Como Silvia Pinal, güey. Ay, pobrecita. We love Silvia, pero ya parece Voldemort, ¿no? Al Voldemort cuando lo revive, así trae una Silvia. Sí, güey. Yo también pienso, sí, es que ya, pues, la gente dice, es que ella es lo que quiere. Ella dejó de saber que es lo que quiere hace dos años. Sí, güey. Sí, una madre. Lo vive a base de chup, güey. Ella ya no recibe ni cuándo cagar. ¿Tú crees que va a decir? ¿Qué haces, güey? Sí, se sube al escenar. Sí, no. Sí, no, qué poca madre. Si tenemos la fortuna y llegaremos a esa edad, yo diría, no quiero. No, no. No, no. No, güey. A mí me encierra. Ya cuando soy una carga, fuck that shit. Sí. Méteme ahí un asilo chido, güey. Sí. A oceánicas. ¿Qué quieres? Déjame un soriana. Sí, güey, pero fuck that shit, güey. No, güey. A ver, estas son las flautas rockeras. Estas son las flautas rockeras. Las flautas vienen con una salsa extraña para hacer flauta, molcajeteada, según yo. Es que son rockeras. Sí, son rockeras. Esto no es pollo. Me voy a poner un poquito aquí. O sea, quiero, es pollo. Pues es como un pollo muy rockero, ¿no? Se me olvidaba que estamos tratando con flautas rockeras. No te esperes lo convencional, bro. Exacto. Güey, si esto es rockero, obvio tiene semen, güey. O sea, obvio tiene semen esta crema, güey. Nosotros seguimos rockeras. Le ponen salsa especial. Pero del de Allison, ¿no? A ver. Pues bueno, huele a cloro. Ah, sí, me falta a mí la crema. Mira, voy a hacer mi... Es que también es una gran forma, padre, ¿no? ¿Les estoy ayudando a rockeras? Sí, sí, sí. Porque ya traigo el sabor de las anteriores. Ay, güey. Unas flautas rockeras. El quesito se ve bueno, ¿eh? Se ve mejor que este que parece para dorrar tu maqueta, ¿no? Sí, güey. Para ponerle nieve a la maqueta. La tunda. A ver. Órale, es un queso que se ve hasta derretido. ¿Qué dices? ¿Qué dices del rock? ¿El rock vive? El rock está vivo, culero. El rock está más vivo que nunca, ¿eh? A ver. Oh, my God. A ver. Se ve que... It's great. ¿Sí? Es tinga. No, sí me gusta. Sí, la tinga está buena. Pero... Normal, ¿no? Bien, es que es muy difícil fallar. Todas las flautas han estado bien. O sea, te las dan y no te quejas. Ajá. Pero analizando el ojo clínico profesional y degustador. Plautero. Que tenemos, Carla y yo. Sí, obviamente, pues, eres un poco más piqui, ¿no? Ajá. ¿Por qué flautas de tinga? ¿No? Mi cerebro no termina de comprárselas. Ajá, ¿cómo? Ajá. Pica la tinga, ¿eh? O la salsa, no sé cuál de las dos. ¿Las dos? Las dos. Tal vez las dos. Tal vez mi ano lo vaya... Él dirá. Tu ano dirá. Él dirá cuál de las dos era. Yo le pongo... No sé, si justo esto de que haya tinga dentro de un taco, no termino de ser pan. Claro, mejor por ejemplo una tostada. Sí, pero no es culpa del lugar. Sí. Creo que es la tinga X, ¿no? Ajá, la tinga X. Sí, les doy un cero. Les doy un... Es que me saca de onda, güey, que sea de tinga. Sí, tres decían de pollo, así ya más, ¿verdad? Hagan la anotación ahí, pues no engañen, ¿no? También, ¿de qué se trata? De pollo con... Sí, sí es pollo. Y tomate. Pero ¿con qué? Exacto. ¿Eh? ¿Qué tal si te dan ahí pollo con calabaza? Sí, sí. No es que era pollo, joven. Pollo con pasas. Pues sí, pero ¿con qué más? Cuando vas a una peda, avisas con quién vas, ¿no? Exacto, güey. Sí, sí, es Carlita, pero si va con el inmamable de alguien... No voy a quemar a nadie. Pero imagínate. Imagínate que llegue yo ahí con Ernesto, la guardia. ¡Qué valor de huevos! Si avisas, ¿no? Oye, voy con Hugo Sánchez. ¡Guau, güey! Con Rafa Márquez, güey. Güey, Rafa Márquez va a estar bien chido. Se me hace guapísimo, güey. Sí. Bueno, se me hace, se me hace, se me hace. Todavía, se conserva cabrón. Pero, a ver, yo le pongo a nunca calificado en las sublautas. Sí. ¿Qué? ¿Cuatro? No, yo le puse así, ¿no? Le puse tres. A esta no sé. A esta todavía no la calificamos. No, a esta no las calificamos. ¿Me engañaron? Sí. ¿Están buenas? ¿Están equis? Dos punto ocho punto nueve. Siento que si el pollo hubiera estado sin tinga, hubiera estado mejor. O igual de insípido que los otros. Ajá. Fue una apuesta arriesgada. Claro. Voy a no engañar al caballero y le mando pollo de sabor. Y no se engañan. No se engañan un poco, pero bien, bien. Pero bien, bien, bien. Yo le pongo un dos, güey. La neta, mal. Sí. O sea, bien, pero mal. O sea, X. ¿Cuánto cuestan estar? Noventa y seis. Noventa y seis. Es que, pues mira, mira. Sí. Echan ganas aquí al empaque, pero ¿cuándo a la comida? Sí, la experiencia importa mucho, pero cuando estás en un chichero no comiendo, aquí lo más importante es la comida. Sí. El sabor. El corazón. Y el amor. Llévese eso para su interroto. Quiero, quiero, no sé, pero creo que las mejores flautas, me arriesgo a decir, son las de Casa Toño. Buenísimas. De un lugar. Sí. La Casa Toño es maravillosa. Casa, sí, es lo mejor. Yo no sé qué, alguien, yo no sé qué esperan. O sea, fíjate, bien buena onda, le estiramos tres goles. Y buen, vean dónde nos mandaron un uniforme de mesero, fíjate, a todísima madre. Ah, güey, ya le dan el Ricardo doblando turno ahorita. Pero así, así, le hablaron conmigo, que les queremos mandar un pinche uniforme de mesero. Qué lindo, güey. Qué lindos. O sea, para Halloween. Ándale, gracias. Sí, más o menos eso valen. Claro, los regalos, fíjate. Sí, una mención está con dos uniformes. Ni siquiera mandaron el de Yerling, güey, qué poca madre, güey. Pero no la quiero, no merece. Muy buenas flautas. Sí, la verdad, tengo varias ideas para que se toman, güey. Avientalas. Güey, pónganla ya en otros estados, güey. Sí. Se están tardando. Se están tardando. No mames. Imagínense casa de Toño en Celaya, ya no necesitan agua, ya con eso. Exacto. No mames. Ya, hasta puede ser presidente municipal en Celaya. Tú traes una casa de Toño por lo menos a San Cristóbal. Sí, güey, y ya. No mames, te vuelves Iron Man. Exacto, güey. Hagan más casas Toños en provincia. Sí, San Cristóbal tiene puro restaurante, bueno, chido, ninguno de cadena. Imagínense una casa de Toño al lado del Zócalo. Y es México. Igual de grande. Y alguien el otro día dijo, yo no sé qué espera hacer Casa Toño, Casa Toño en aeropuerto. También. Verga, en aeropuerto. Te cogerías a todo el mundo. Sí. Y México, we love Mexico. People will go to Mexico. Casa Toño. Sí. Oh, have you been in Casa Toño? Ah, I love Toño, yeah. Oh, the best floters in my life. See you in Toño. See you in Toño. See you in Toñas. Ay, güey, pero arriba, bueno, arriba. El otro día me caí. Quiero decir esa queja. El otro día, estaba a tres de la mañana. Yo mamo las tostadas de pata. La verdad. Yo sé que es gelatina con algo, pero es otro peo. Sí. O sea, es un sueño. Entonces, acabamos una peda y estábamos ahí a las tres de la mañana comiendo una tostada de pata. Y en eso empezó a llover muy feo, güey. Fue un día que hubo un apagón en la ciudad. Ok. Llover muy feo y en eso de salida, güey, pone los escalones más resbalosos del mundo, güey. Como si le hubieran echado jabón y me caí de culo, güey. Y eso estuvo muy feo, güey. ¿Se salvó la tostada? Claro. No, o sea, yo, o sea, mi espalda no. Ya había acabado de comer y todo, güey. Pero así un espaldazo de que mi llavero se rompió en dos, güey. Que es tanto física como humillantemente fuerte. Claro, güey. Claro, güey. Ahí encontré rapis afuera y mis amigos. Hace poco vi un video que no debería de reír, ¿no? Esto es del extremo de impactantes imágenes. En un lugar que no sabemos dónde es y tampoco nos va a importar decirles. Claro, porque quizás es de hace 20 años. Sí, sí. No los vamos a meter en problemas legales. Y te ponen a tres personas asiáticas intentando hacer un TikTok en una avenida principal. Transita, güey. No, qué fucks. Se pasan de verga. No, se suena así. No, güey. Creo que es Thanos, ¿no? Güey, es que no, güey. Tú, tú, sí, mira. Se maman también. Es como si nos subimos al segundo piso a hacer ahí un tren. Sí, no mames. El tren de caballo dorado en el segundo piso. Exacto, güey. Sí, güey. No mames. Sí, exacto. Sí, no mames. Se pasan de verga. Sí, son los que dicen, qué mal pedo, pero qué reverendo imbécil. Life is life. Eh, pero travieso. Eh, sí. Mal. Eh, bueno, no dasme. Es la última esta. Tenemos una más. Pero literal una. Eso es mames. No mames. O sea, ni un churro se ve tan culero. No mames. Chécate eso. Chécate eso. Un churro. ¿Esto cuánto costó? Cuarenta pesos. Ya me estoy envergando. Me parece que es mi dildo, pero... Parecen los cubiertos que tiene la mansión. Caballero. ¿Será? A ver. A ver. ¿Qué es este? Está bien delgada, güey. Ah, hijos de su puta. Mames. Wow. No mames. Esto es como del Imex. No mames. Te pone una foto de tres. Te pone una foto de tres y te manda esto. ¿Qué tiene en la descripción? Bueno, te dejan irte con la imagen. Y así viene esta mamada nada más. ¿No hay salsa? ¿No hay nada? Sí, aquí viene. A ver. ¿Cómo se llaman estos caballeros? No mames, trae más salsa. ¿Caballeros? ¿Qué flauta, güey? Mira, por lo menos. Esta salsa promete, ¿eh? Por lo menos. Aguas porque dispara fuerte. Le hice un hoyo apenas calculado. Me mama la salsa verde como de guacamole, güey. O sea, ¿cuánto cuesta una? Cuarenta pesos. No, sí se pasan de verga. A ver. Pero será, ¿será que...? Si la vas a comer al local, ocho, ¿no? Aunque sepa bien, güey. Ajá, cuarenta baros. A ver. Una, güey. Sí está cara, ¿no? No, hombre, compramos Coahuila. Setenta y un baros esto que acaba de llegar. En mi vida, sabiendo que me doy mis gustitos, pagaría yo setenta y un baros. Por la puta, Blah. Por esa mamada que nos acaban de dar. Que no está mala, pero no te pases de verga. El puede estar muy rico, sí. Sí. Pero fuck that shit. Digo, nadie pide una, ¿no? Pero sí te imaginas, la neta, que llega más. Se pasan de verga. No, muy mal, muy mal. Ni vamos a repetir el nombre porque tampoco se trata de quemarlos directamente. Ya lo escucharon, pero muy mal. También le pueden hacer para atrás. Buen sabor de pollo, güey. Nada más retrocedan y ahí está el nombre. Ahora sí. Ahí está el nombre de este fino. Pero no, güey, se mamaron, eh. Buen pollo, Carlita, quiero decir. Buen pollo, muy buen pollo. Pero, güey, en tres mordidas, bella, no pollo, güey. Voy a, voy a, primera vez que hago esto en el programa, ¿eh? Para que quede el precedente. Que quede el precedente. Es la primera, ¿eh? Es la primera vez que sucede. Bienvenidos a la primera vez donde es lobo. Hace dos calificaciones distintas. Oh, my God. Una para sabor, otra para precio. Oh, Dios mío. Pum. Sabor, cuatro. Precio, chinga tu puta madre. Cero. Precio, cero. Setenta horas que me llegara ese pinche cornete ahí así nomás. Que parece que pedí clavos en una tlapalería. Exacto, sí, sí. Para que no se le pierda el niño pendejo. Es una mini longaniza, güey. Que me regalaron los del queso para que le lleve a mi mamá. Exacto. Chingados. Sí, güey, qué poca madre. Consiguiré contigo, pero. ¿Te vas por los mismos caminos? Sí, ajá, me voy por los mismos súper cero, güey. Qué poca madre que hagan eso, güey. Setenta horas, una perra o flauta. Aparte, si ya te gustaron y dices, guau, yo creo que me lleno con cinco. Ya te echaste lo del zuntory. Exacto, güey. Que sepa, que no sepa de qué, a qué me refiero con el zuntory. Es un restaurante muy caro aquí en la Ciudad de México. Porque luego somos muy locales, ¿no? En el de Yucatán. Mi mare, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah, se hace yoga ahí o qué? Yo creo que le voy a dar cinco porque fue el mejor pollo. Sabe mucho a pollo, güey. Me recordó a, ¿has probado estas flautas congeladas que son deliciosas? Sí. Me recordó a esa, güey. Lo cual no es muy bueno. Me recordó a mucho conservador. Que te haya recordado a comida congelada. Pero creo que son de las mejores flautas que hay, ¿no? Sí, muy buen sabor, pero en mi vida me armaría cinco. No te pases de verga. No, 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 no. ¿Qué crees que soy es limo? Qué chingados, güey. 70 baros. O sea, lo cual indica 10, 1, 700, 5, 300. 50 baros y te comes cinco flautas. Guau. 350 baros. Primero, qué matemático eres. Es lobo. Gracias, gracias. Y segundo, es una estafa por completo. Es una estafa por completo. Y gracias a mis matemáticas, lo supe valorar. Gracias. Sí. Gracias, gracias. Pues nos vamos con esa calificación. Y con ese aplauso. Y con ese aplauso. Agridulce, no la pediría jamás. No. Tal vez iría a decirle, ¿por qué, güey? ¿Y qué tal si allá cuesta menos? ¿Cuesta mucho la renta donde estás? Claro. ¿Le pagas demasiado a tu chef? Cámbiate a narvarte. ¿Por qué insistes en la competencia? Cámbrese dos locales, pero más lejos. Igual lo vas a mandar en moto al pobre pendejo. Exacto. Y nada, ¿algo más que quieras agregar, Carlita Camacho? Que se bañen, que se cuiden y que aquí estamos. Aquí estamos. Y ya. Estamos probando flautas para ustedes. Porque así de mucho nos arriesgamos. Exacto, güey. Por ustedes, güey. Imagínense qué mal comer flautas de pollo, güey. Nos estamos matando poco a poco. Es el peor trabajo del mundo, güey. Pero es por ustedes. Exacto. Y porque esto monetice. Sin duda alguna. Si hay que quitar algo, lo vamos a quitar para que esto monetice. Todo esto lo hacemos para poder comprar el estado de Coahuila. Sí. Pronto. Pronto. Sería cabrón que comprar un estado, güey. No mames, imagínate. La cotorriza es dueño de Tlaxcala. Pone su segunda escalera eléctrica. Y ya es una oficina. Muy caricatón, güey. Estaría bien vergas. Adiós. Felices con la cotorriza. No mames. El primer Starbucks lo trajeron a ella.